¡Gracias! ¡Derecho de los pobres! ¡Educación gratuita! ¡Derecho de los pobres! ¡Educación gratuita! ¡Derecho de los pobres! 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 Como están comunicando, que el alcaldesa tiene la preimposición de recibirnos. Escuchen. Nosotros ya tenemos un plan baby state concreto. Ya lo hemos dicho, ¿no? Van a ingresar con nuestra única propuesta y esa propuesta no se negocia definitivamente. Creo que nosotros estamos totalmente ya convencidos y no vamos a permitir que nos falte respeto en la demás. Ya. Sabemos que está haciendo que salen los alcaldes, pero están diciendo que no va a salir sino que no va a esperar a él. Brevemente queremos que se haga el corre y culminar lo que sea que de repente se ha dicho. Eh, maestros, vamos a mantenernos vigilantes. A ver, maestros. Eh, maestros, es cierto, todos queremos la presencia del señor alcalde, pero vamos a ser respetuosos a ver que él nos está esperando en el poder de actos. Más bien, quisiéramos invocar a todos quienes están presentes mantenernos vigilantes, porque en cuanto termina la reunión, si no hay solución, esta lucha recién inicia, maestros.